Nosotros estamos a la orden de OCE, OCE está haciendo todos los estudios técnicos y en la medida que nos solicite ayuda vamos a estar de la misma forma que tuvimos en la otra. Va a ser toda la parte técnica y lo que deba hacerse va a ser por parte de OCE y estaremos a la orden, no es que tengamos nada específico nosotros ahora. Sí tenemos la ventaja de que hay una licitación que estamos ejecutando, que es de Bañado de Rocha, que tiene el rubrado, el equipamiento y la adjudicación y los montos de obras similares a esta. Quizás nos vuelvan a pedir una ayuda para que esto suceda y estaremos ahí. La obra civil de lo que es la reserva de agua o el lugar para la represa o la mini represa, por lo que me han dicho es similar a la que hicimos. En la que hicimos, en una semana la hicimos, en ocho días, diez días, quedó pronta. Si es algo similar, estimo que va a ser al mismo tiempo. Después hay otra obra complementaria que es ya la canalización, el entubado para el envío de esa agua desde ese lugar que es más alejado hasta Aguas Corrientes.